Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este bello escenario celebrando el primer festival de Arpa Llanera bueno, pues muchas gracias y voy a iniciar con esto, muy nuestro, titulado El Siki City Música 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 Muchísimas gracias Bueno, a continuación me gustaría interpretar algo también pues muy de acá del Zutavento con esta hermosa Arpa que el maestro Alberto me la prestó de construcción del maestro Mario Rosales que acá lo tenemos presente y quisiera interpretar esto titulado El Balajú Música 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 Música